Nosotros el día 28 las tenemos ya creadas y pagadas y no tenemos a las jugadoras de alta y Murcia, que lo hizo el día 30, las tiene. Yo sí las puedo poner a jugar firmando un ESC9, pero corro riesgo de que la Federación Internacional me sancione a las jugadoras sin transfer con dos años de sanción. Y es que además ellos tienen el pago el día 4 de octubre, es que ni siquiera lo han pagado y tienen los transfer. Si me sancionan, no sancionarán, pero vamos que yo no participo en este circo para que esta gente siga haciendo lo que le da la gana.